Ay no te lo puedo pasar a creer, madre del amor hermoso, que golazo metió Messi, madre santa Que golazo, ante esto no queda más que Hermano Ni siquiera sé si me voy a salir del cuadro o no Venga máquina, venga, venga, bienvenidos amigos a una gran e histórica video reacción El día de hoy el Cruz Azul debuta en la Leeds Cup jugando contra el Inter de Miami de visitante La gran noticia de toda la Copa ya la sabemos desde hace semanas atrás Lionel Messi podría debutar hoy en el fútbol estadounidense Y bueno, ojalá que sí debute en el segundo tiempo Por el momento arrancó en la banca junto con Sergio Busquets Y vamos a ver qué tal se comporta el conjunto de la máquina Que en la Liga MX de tres jornadas ha perdido los tres partidos Así que bueno, ojalá que hoy sea el día en que el Cruz Azul se quede con los tres puntos Venga A ver brujo, mano a mano, encáralo güey, encáralo ¡Ale! 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 ¡Sí! ¡Ay, bien, bien! Arrancó bien el Cruz Azul que tuvo esa jugada después de un tiro de esquina en contra Arrancó en contragolpe, buena jugada, se asociaron todos bien Me parece que les faltó un poquito de más decisión en la jugada y hubiera terminado en otra cosa Por cierto amigos, me tocó comprar la membresía de un mes en Apple TV Pero la verdad es que lo vale absolutamente muy, muy chingona la calidad de la aplicación Sabemos que es una aplicación que no es mexicana Y la verdad es que se nota bastante, la calidad está muy, muy chingona ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Sí, muy! ¡Ay, Moisés! ¡El primero, padre! ¡Ah, chingada madre! La sacó el portero ¡Bien, Moisés, bien ahí! Muy mala la defensa del Miami apenas en tres minutos La verdad es que dejan muchísimo que desear Son muy malos, de verdad Se entregan como unos auténticos niños en las jugadas A ver si el club azul lo logra aprovechar lo más rápido posible ¡Golazo! ¡Palo! ¡Cambindo! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No, Cambindo! ¡No, no, no, no! ¿De dónde te sacaron? De la tercera división de Madagascar, hijo de mi vida No puede ser Cuando menos atínale a la portería, hermano Tenía toda la portería abierta y ni siquiera le atina Ya nomás, mira nada más Cómo defiende el Miami, madre santa de Jesucristo Por favor, brujo Antuna, métele seriedad Métele seriedad, hermano También todo, güey ¡Corre, Cambindo! ¡Corre, Cambindo! ¡En medio, güey! ¡Ya dásela! ¡Dásela! ¡Dásela! Porque tú no vas a meter nada ¡Dásela! ¡Chingada madre! Se va a terminar arrepintiendo el club azul De estar falla y falla y esas jugadas Van menos de 15 minutos y han fallado A más no poder el partido Podría ir fácilmente 3 a 0 Contragolpe, ¡vamos! ¡Vamos, Moisés! Métele, métele calidad porque el otro güey Nomás no hace nada ¡Abre! ¡Chingada madre! ¡Ya metan una! ¡Dale, brujo! ¡Ah, mames! ¡No, no, mames! Lo del Cruz Azul atacando De verdad es lamentable Un patarato de primera En los puros corridos se le ve lo malo que es ¡Hazela, rodo! Ese güey no perdona ¡Tírale, Rotondi! ¡Tú, mijo! Tienes buena zurda Pégale tú Estás viendo que el otro no la mete ni sin portero Y se la quieres dar, por favor ¡Ay, Juanito! ¡Ay, Juanito! ¿Cómo te pasaste, mijo? Y mira nomás Mira nomás ¡Gol! ¡Ay, no te lo puedo pasar a creer! ¡No, mames! ¡Gol del Miami! ¡No te lo puedo pasar a creer que un equipo como el Miami Le vaya ganando al Cruz Azul! ¡No, mames! Todo el mundo nada más lo ve Juan Escobar nada más lo va siguiendo con la pura mirada Y nunca hace nada por tapar el tiro Increíble Minuto 43, amigos El Miami ya lo está ganando Un gol por cero Después de que el Cruz Azul Durante los primeros 20 minutos del partido Se cansó Se hartó Vomitó Jugadas fallidas Mira que tienes que ser un equipo verdaderamente malo Para que un conjunto como el Miami Te vaya ganando No, bueno Lo del Cruz Azul es tristísimo en la defensa Primero Juan Escobar Mide muy mal la pelota Ni siquiera sabe si ir a atacarla o esperarla Y acomodarse de mejor manera Y después todo mundo lo ve Todo mundo lo ve Escobar Dueña Salcedo Todo mundo se queda parado nada más La madre Pura pendejada Se vuelve el Cruz Azul en la última zona Ni siquiera tiran Ni tampoco centran Hacen puros amagues Una a otra Por si no rematan bien De primera Imagínate Amagando hasta sus propios compañeros Impresionante Como está toda la afición en Miami Todos Absolutamente Todos con su celular Volteando hacia donde va a entrar Lionel Messi Impresionante Lo que genera el número 10 Vean nada más a la afición Todo mundo volteando Le vale madre El tiro de esquina del Cruz Azul A la gente Literalmente Y díganme En los comentarios amigos Quien se hubiera imaginado Que Lionel Messi En algún momento De su carrera Pudiera llegar Al fútbol De los Estados Unidos La verdad es que Muy pocos de nosotros Nos hubiéramos imaginado Este día Y bueno Aquí está Lionel Messi Debutando oficialmente Con el Inter Miami Minuto 53 Con 12 segundos amigos Y Messi Entra al terreno de juego Y ahora sí Que Diosito bendiga El Cruz Azul Y también va a entrar Sergio Busquets Así que bueno También entró Me parece que Josep Martínez Y bueno Ahora sí El Inter Miami Me parece que tiene Tres muy buenos Futbolistas Porque Josep Martínez Lleva muchos años Jugando en la MLS Así que Domina a plenitud Del fútbol De los Estados Unidos Lo que viene a darle Messi al fútbol De los Estados Unidos Amigos Es algo Increíble Para la liga De ese país Algo que muy difícilmente Podría hacer La liga MX A excepción De aquel fichaje Que en algún momento Trajo el Querétaro Cuando llegó Ronaldinho Pero la verdad Es que traer A Lionel Messi Cuando todavía Le quedan Algunos añitos De buen fútbol Pues me parece Que es increíble Por parte de la MLS Y que bueno La verdad Porque A pesar de que No sea la liga mexicana Como tal Le da Un plus Muy alto A toda la zona De CONCACAF Que buena Que buena A ver Cambindo Dame una Cambindo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Los pases de Cambindo De dos metros Son increíbles No mames No puedo pasar A creer que un jugador Como Cambindo Sea jugador profesional Uy mira Tiro de esquina Tiro de esquina Automáticamente Se fue Cambindo Y todo mejora En el ataque Dice por ahí Un dicho muy popular Que mucho ayuda Al que no estorba Así que Cambindo La verdad Regrésate compadre De donde viniste Porque eres malísimo Con M así Mayúscula Gigantesca Y en negritas A ver Gol Vamos Les dije Se fue Cambindo Y automáticamente Todo iba a mejorar Gol de la máquina Vamos Yo sabía que yéndose Cambindo Todo iba a mejorar En el ataque Y así fue Ya vieron Como no es tan difícil Recepcionar bien Cabrón Algo de primaria De principio básico Del fútbol Recepcionar bien Y automáticamente Se la acomoda Ni siquiera necesita Darle dos toques A la bola Con que recepciones Bien Dirigida Toma después Y peguen A la pinche portería Como le pegaron Ahí Carajo Llevamos toda la noche Queriendo entrar Casi con la bola Caminando Y no sirve de nada Hacer eso Tabo Dame una Tabo Dale wey Tienes todo el espacio Ahí Tabo Ay no mames Que buena Tajada Abajo Dificilísima El disparo Había sido muy bueno Por fin De Christian Tabo Y la pelota Quedó ahí Muertita En las manos Del portero Falta Falta Chingada madre A ver Lotti Mira Lotti Mira Lotti Mira Lotti Mira Lotti Mira Lotti Mira Lotti Ya No mames Que manera de fallar Porque no le pegaste Lotti Ya la habías hecho Toda hermano Apítale padre No quiero cruzazoleada Apítale Bien wey Ah muy bien Muy bien No me digan Que lo va a terminar Ganando el Miami En el último minuto Ya se había cumplido Hasta los dos Que había dado el árbitro Ya vamos en el 93 Y va a tener Tiro libre Que obviamente Va a cobrar Lionel Messi Sabemos que es Una de las especialidades Del número 10 Ha convertido Cualquier cantidad De goles Durante toda su carrera Así que vamos a ver Si no le termina Sacando los tres puntos Messi al cruzazul En esta última Madre santa No Messi Yo quiero penales Messi Mira nada más Mira nada más Mira que le pega Por abajo Messi Mira que le pega Por abajo Messi Sorprende a todos Prenden sus celulares Todos en el estadio Del Miami A ver Solamente cuatro A la barrera Miran los huevotes Del cruzazul No No Messi No Vamos Judiño Ay no te lo puedo Pasar a creer Madre del amor Hermoso Que golazo Que golazo Metió Messi Madre santa No te lo puedo Pasar a creer Que golazo Ante esto No queda más Que Hermano Ni siquiera sé Si me voy a salir Del cuadro No Le tenemos que agradecer Un montón A la vida Amigos A los que nos Yo no sé Yo no sé Cuántos Benditos años O si nos Vamos a morir Toda esta generación Que nos ha tocado Ver a Messi Sin que algún día Volvamos a ver A un jugador Como él Y bueno Aquí ya se perdió El partido Pero la neta Es lo de menos Se acabó El partido Amigos En la cancha De Miami El conjunto Local Lo ha ganado Dos goles Por uno Con ese Tremendo Golazo De Lionel Messi En el último Suspiro Del partido Una cruzazuleada Para arrancar Esta Leeds Cup Como ya es costumbre El Cruz Azul No se mide En cualquier Campeonato Donde se presente Y bueno La verdad Es un golazo Lo de Messi Es impresionante Yo creo que Palabras siempre Van a sobrar Para describir A este magnífico Jugador de fútbol Y pues bueno Y bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar La video reacción Del día de hoy El Cruz Azul Ha comenzado La Leeds Cup Con una derrota Y pues nada No se olviden De dejar su like Amigos Suscríbanse al canal Todas aquellas personas Que aún No lo estén Vamos a estar reaccionando A los mejores partidos De la Leeds Cup Apoyando también A la Chivas A la América Al Monterrey A los Tigres Y a cuanto equipo Se nos cruce Enfrente Déjenme también En la cajita De los comentarios Sus impresiones Acerca de este Buen partido de fútbol Y del golazo Que terminó Dándole los 3 puntos Al conjunto De Miami Por parte de Lionel Messi Recuerden amigos Que yo soy Duende Azul Nos vemos en una próxima Pide reacción Les mando un abrazo De gol hasta donde quiera Que se encuentren Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Adiós Gooooooo 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 Gooooooo